Sí, tengo previsto, como ya lo he hecho con la capital de España, visitar todos nuestros territorios vecinos. Incluso Baleares, lo antes posible. Porque yo soy de la opinión que a Baleares y a la comunidad valenciana no es que les separe el mar, sino que les une el mar. Y por tanto la considero tan vecina como Cataluña, como Murcia, como Castilla-La Mancha y como Aragón. Bueno, es cierto que ante las amenazas que recientemente están sufriendo por parte de los partidos separatistas, unos en el Gobierno y otros no, merecen una atención especial. Como cada vez que atendemos a las empresas en las necesidades que puedan ir teniendo. Estamos preparando la visita a las tierras catalanas para lanzar un mensaje de hermandad, para lanzar un mensaje de sonrisa, un mensaje de contar lo que está ocurriendo en la comunidad valenciana. Que lo conozcan de primera mano, para seguir siendo atractivos, para seguir siendo, mantener nuestras buenas relaciones. Cataluña, en la inmensa mayoría de nuestros sectores productivos, es nuestro principal cliente de nuestras ventas dentro de España. Y por tanto a los buenos clientes hay que cuidarlos bien. Y hay que también recordarles que aquí estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Que estamos avanzando en una senda de simplificación administrativa, de libertad, de reforma fiscal, de inversión, de ausencia de prejuicios. O sea, todo lo contrario, el separatismo a Cataluña. Es verdad que en el orden de prioridades de visitas de comunidades vecinas, Cataluña es la uno. De eso que no nos quepa ninguna duda. Yo creo que es bastante comprensible que con nuestras comunidades vecinas, con nuestros territorios vecinos, y sobre todo con la sociedad civil, ya haciendo más monografía en el aspecto catalán, sepan lo que está suponiendo el gobierno del cambio en la comunidad valenciana, sepan lo que estamos poniendo en marcha, sepan la realidad de lo que está ocurriendo, y sepan que en cualquier caso, por supuesto, como españoles que son como nosotros, que van a ser siempre muy bienvenidos. Para un rato o para siempre.